Música Marvin, como se siente después de que publicamos la petición que usted hizo y pues respondió Nixon Barrios y también Onelio López allá en Caballoblanco y Nixon pues que fue su amigo acá en Retabló Coméntanos cómo se siente ahora después de que se le hizo un trabajo pues se ve que es fácil pero usted bien sabe que tuvo que hacersele varios chapuces a estas ruedas para poder cambiarlas Muy buenos días, la verdad es que yo ayer estoy primero y ustedes también que yo estaba conmigo y que la verdad, mucha gente bajaron, que yo había que hacerse mal y yo lo vi a la gente que ya un domingo que también me hubo que me había colado y yo estaba con una silla de ruedas, porque yo no tengo mis amigos míos y la verdad, la verdad, la verdad es que me pareció el mismo y la verdad es que tengo muchos minutos pues que él, sí, lo que lo conozco, pero ya ahorita veo los cuadros y mucho me respero de él porque ustedes también tienen esto y ustedes también tienen esto ese gran favor que me hicieron y gracias a él pues que hoy, gracias a él aquí no se pasó ahí, la llanta que yo tenía estaba bien lisa y me costaba en el lado de Madrid pues Marvin, estas eran unas llantas especiales y para poder adaptarme es estas que le colocamos bueno, llevamos cerca de 5 horas creo y también pues se le hizo una retocada pero como se sabe que ya era de noche pues no quedó como se esperaba, Marvin como es, yo sé que pueden buscar pintura para no le caiga, para hacer las más bonitas también dejarla de noche me sirve, yo tengo que ver cómo también me trajo con la gente pues me agradezco a la gente que me haya colaborado conmigo con el mix de chichote que me da a ver me conocen, toda mi familia si me interesa de nosotros la verdad es que los buenos días los buenos días pues son de buena bondad ustedes que colaboran con usted le ponen atención a uno Dice Onelio que va a estar al pendiente de usted y en lo que pueda apoyarle pues se le va a apoyar, le digo La verdad es que la verdad es que los buenos días me han dicho también que la verdad es que la persona que fuimos somos grandes papásos que también de la botea pues que los dos eran pero los encontrados hacían otro un contacto con él y ahí con él pero gracias a él si él también sigue trabajando pues digan que le pido a Dios que siga adelante que siga luchando que la verdad que es un oficio que es un duro que es un duro que es un duro gracias a él gracias a él gracias a él y y y